En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como falsa la afirmación de que hay que elegir entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros padres fundadores se enfrentaron a peligros difíciles de imaginar. Tuvieron que asegurar el estado de derecho y la libertad del ser humano, algo que hemos vivido durante generaciones. Esos ideales siguen iluminando el mundo y no los rechazaremos simplemente para ser más eficaces. Así que, para todos aquellos que están en los otros gobiernos, a todos los niveles, desde las ciudades más grandes hasta la aldea más pequeña, que sepan todos, América es un amigo de cada país en el que sus ciudadanos busquen un futuro, una felicidad. Y estamos listos para dirigir y liderar una vez más. Recordad que las generaciones anteriores a las nuestras se enfrentaron al fascismo y al comunismo, no solo con misiles y con armas, sino con sus convicciones, con sus principios. Comprendieron que la fuerza solamente no era capaz de protegernos. Sabían que había más cosas. Nuestra seguridad emana de la justicia, de nuestras causas, de las cualidades, de nuestra humildad. Somos los que debemos mantener este legado. Guiados por este principio, una vez más, podemos enfrentarnos a estas nuevas amenazas que requieren todavía más colaboración por parte de todas las naciones del planeta. Tenemos que adoptar una postura responsable y constructiva para llevar la paz a Afganistán, con todos nuestros amigos y antiguos enemigos. Conjurar la amenaza nuclear. Enfrentarnos al riesgo del calentamiento global. No pediremos perdón por nuestra forma de vida. Ni dudaremos al defendernos. Ni al enfrentarnos con aquellos que utilizan el terror. Ahora os decimos, nuestro espíritu es más fuerte y no podéis romperlo. Nosotros os derrotaremos. Porque sabemos que nuestra herencia es fuerte. Está hecha de la fortaleza. Somos una nación de cristianos, de musulmanes, de judíos, de hindúes, de no creyentes. Compartimos todas las culturas, todos los idiomas de la paz de este planeta. Y tenemos una gran herencia de conflictos. Nos han hecho más fuertes y más unidos. Tenemos que creer que los viejos odios pasarán a la historia. Que la tierra del crecimiento, en un mundo que cada vez es más pequeño, tiene que jugar su papel, asegurando una nueva era de paz. Al mundo musulmán, tenemos que buscar una nueva vía hacia adelante, basada en nuestros intereses y respeto común. A todos los líderes en todo el planeta. A todos los que culpan a las sociedades occidentales. Tenéis que saber que la gente os juzgará por lo que construyáis y no por lo que quitéis de en medio. Para aquellos que se afianzan en el poder a través de la corrupción, a través del silenciamiento de los justos. Tenéis que saber que estáis en el lado equivocado de la historia. Pero nosotros seguiremos extendiendo nuestros principios. A la gente de las distintas naciones del planeta, tenéis que saber que trabajaremos para que fluyan aguas limpias, para nutrir a las mentes hambrientas, a todas aquellas naciones que son relativamente prósperas. Tenemos que deciros, no podemos seguir siendo indiferentes a aquellos que están más allá de nuestras fronteras, ni seguir consumiendo todo lo que hay en el mundo, olvidándonos de quien más nos necesita. Tenemos que cambiar con el mundo porque el mundo ha cambiado. Al considerar el papel que se abre entre nuestros ojos, recordaremos con humilde gratitud a esos valientes americanos que hoy en día siguen patrullando en desiertos y montañas lejanas, que tienen algo que decirnos. Como los héroes caídos de nuestros memoriales, los honramos, no solamente porque son los guardianes de nuestra libertad, sino porque son el espíritu del servicio a la comunidad. Su disposición para encontrar un sentido dentro de ellos y a todo lo demás. Estamos en un momento que definirá a una generación. Un momento en el que este espíritu, este espíritu en concreto nos tiene que impulsar a todos. Porque por todo lo que pueda hacer el gobierno y deba hacer el gobierno, siempre va a ser la fe, la voluntad y la responsabilidad del pueblo americano. Siempre será la amabilidad al enfrentarse a esos retos. La amabilidad, la generosidad cuando vean que se enfrentan a distintos problemas en sus vidas. Cuando vean que el humo llena el espacio que los rodea, pero siguen luchando y que decidan unirse en una lucha común. Nuestros retos pueden ser nuevos. Los instrumentos con los que nos enfrentaremos pueden ser nuevos. Pero los valores de los que depende nuestro éxito, la honestidad, el trabajo duro, la valentía, el juego limpio, la tolerancia, la curiosidad, la lealtad y el patriotismo, estas cosas son antiguas. Estas cosas son verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa del progreso de nuestra historia. Lo que se pide ahora es volver a estos valores. Lo que se nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad. El reconocimiento por parte de todos los americanos que tenemos compromisos con nosotros mismos, con nuestra nación y con el mundo entero. Tareas que tenemos que aceptar. Estar alegremente en el conocimiento de que nada satisface tanto al espíritu. Nada define mejor nuestro carácter que darnos enteros a un reto tan difícil. Ese es el precio y la promesa de la ciudadanía. Esa es la fuente de nuestra confianza, el conocimiento de que Dios nos ha llamado a un destino. Ese es el sentido de nuestra libertad. Las mujeres, los hombres, los niños de cualquier raza, de cualquier edad, pueden unirse en celebración en este magnífico escenario. ¿Y por qué un hombre cuyo padre hace menos de 60 años podría no tener derecho a recibir comida en un restaurante? Y ahora su hijo toma este juramento sagrado. Señalemos este día en nuestro recuerdo. ¿Quién somos nosotros? ¿Y hasta dónde hemos llegado en nuestro viaje? En el día del nacimiento de América, en el mes más frío, una pequeña banda de patriotas acampó a orillas de un río helado. La capital estaba abandonada. El enemigo avanzaba. La nieve los rodeaba. Y cuando todos dudaban del resultado de la revolución, los padres de nuestra nación pidieron que se leyeran estas palabras a las gentes. Decirle al mundo que en mitad del invierno, cuando el único que nos mantiene vivos es la esperanza y la virtud, la ciudad y el país tienen que seguir adelante, unidos. América, al enfrentarse a nuestros riesgos comunes, tiene que recordar estas palabras inmemoriales. La esperanza, la virtud, nos tiene que mantener unidos. Tienen que resistir ante aquellas tormentas que veremos en el futuro. Dejemos que los niños de nuestros niños vean que no nos hemos negado a seguir diciendo que este viaje tiene que acabar. Con la gracia de Dios, seguiremos llevando ese testigo hacia adelante y lo entregaremos a las generaciones del futuro. Gracias y que Dios os bendiga. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias.